muy buenas gente de youtube tal como estáis bienvenidos y bienvenidas hola ahora hola programas bienvenidos a esta nueva edición del capítulo de David Iber y por qué un capítulo más diréis pero si has acabado no justo acabarlo han sacado al día siguiente un DLC gratuito en el cual podremos ver a Godzilla también hablando de ver cosas podéis ver aventuras pixeladas punto es esa página fantástica hecho por un tío súper atractivo la cual podéis encontrar un montón de cosas chulas que en breve voy a actualizar otra vez así que nada lo he dicho ya está vamos a empezar ahora juego me meto ya directo le voy a continuar porque porque creo que empieza la historia ya así que le doy continuar y vamos a ver qué pasa visita VIP hoy ojo hoy dice Dave sentí un intenso terremoto anoche y tú sí el fuerte sonido me hizo saltar de la cama pero también algo de picar y me volví a dormir el terremoto de noche parecía diferente al resto fue como si algo enorme cayera what is this miki y tú quién eres por algún casual escuchasteis un fuerte sonido de choque en esta área la verdad sí que escuchamos un ruido fuerte anoche debe ser el ruido del que al que me refiero dejad que me presenté soy miki de la rama militar de geforce del un gcc centro de contramedidas gotchila de las naciones unidas eh gotchila sí es un kaiju gigante pero recientemente desapareció tras luchar contra otro kaiju 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 cerca de fukuoka creo que lo vi en las noticias al principio pensaba que se trataba de algún tipo de película gotchila está herido rastreamos sus ondas cerebrales y estas nos han llevado hasta aquí que puedes contarme sobre este lugar estamos en la gran fosa azul un lugar misterioso donde el peces internacionales de todo tipo se reúnen dices que es un misterioso esto explica que las criaturas gigantes que he visto en este caso es posible que con si las se haya acercado hasta aquí para sanar a sus heridas intenté buscar un poco de en el mar pero me resultó imposible guiarme es como si el entorno no dejase de cambiar es verdad bueno así es este lugar a ver un momentito dice que ha metido el nombre del asistente que me dice que no ha entendido que que me dice que no ha entendido como ah que está el tuyo por ahí vale vale claro si digo algo por ahora lo voy a decir me han dicho que el tío que lleva esa página aventuras no sé qué más puntocom está carriñón no sí efectivamente lo sabes y tú que el del traje de buceo como a e tú el del traje de buceo podrías echarme una mano por favor me lo me ha dicho el gordo eh yo sí parece saber mucho sobre la geografía de esta región debemos encontrar algo a la guarida de Godzilla no estoy seguro de que algo tan grande pudiese esconderse por aquí yo puedo localizar a Godzilla siguiendo sus ondas cerebrales pero como tú probablemente no puedas toma para ti o tenemos un mes radar tipo los de Goku pero de Godzilla es un radar de Godzilla fabricado por geforce su señal se volverá más fuerte cuanto más te acerques a él Dave si lo que esa mujer militar acaba de decir es cierto Godzilla podría recuperarse pronto y destruir todo esto deberíamos rastrearlo cuanto antes y avisarles de su ubicación tienes razón tratará de seguir la señal del radar uy te imaginas que Godzilla aparece por aquí adiós misión actualizada guarida de caillo vamos chicos me ha pillado no me vuelve a estamos a 231 metros de profundidad y vamos a bajar un poco más está en rojo grande en verde grande quiero decir ojo eh parece estar por aquí oh Dios mío recibir una fuerte señal de dentro de la cueva seguro que está ahí la entrada ha colapsado será difícil entrar podrías mirar a ver si hay algo cerca que podamos usar vamos a ver qué es eso eso que se acaba de caer del traje de John Watson no es una mina hostia pero eso hace mucho rato no y se lanzó hacia la puerta colapsada oh 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 my god oh Genial, la puerta se ha abierto Ahora podrás entrar en la cueva ¿Qué? ¿Quieres que entre ahí? Sí, es difícil de explicar, pero yo no puedo entrar Así que por favor, hazme ese favor Pero no es Godzilla super gigantesco Es demasiado peligroso Estoy segura de que Godzilla debe estar descansando en estos momentos Tan solo revisa la situación del interior, por favor Estoy segura de que debe estar descansando Si tú lo dices Está descansando, no te preocupes Y si me equivoco, pues... Epílogo, amigos El interior de la cueva abandonada hace un poco diferente Luce un poco diferente ¿Será verdad que Godzilla irrumpió aquí? Hombre Hombre, si Godzilla se ha metido por aquí Tan tan grande no es, eh Ojo, eh ¡Uuuu! ¡Está aquí de verdad! ¡Qué tamaño! ¿Cómo ha logrado llegar hasta aquí? ¿Se dio yo? Hostia Hola, buenas ¡Ahí lo tenemos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese rugido es increíble! ¿Una galletita? Así que estaba aquí, tal y como pensaba Parece que mucho más débil Pero, ¿cómo supiste que estaría aquí? Yo tengo un poder especial que me permite detectar las ondas cerebrales de Godzilla Aunque, al encontrarse tan lejos de donde lo vieron por última vez Fue difícil rastrearlo Parece que está usando el poder especial de la fosa azul para curarse Ayúdame a colocar una cámara de vigilancia para que podamos observar sus movimientos Podría volverse loco en cualquier momento Así que GeForce lo monitoreará Vale, por una cámara anda Genial, se ve a la perfección Con eso bastará por ahora ¿Vuelve al barco? Alright ¿Me acerco? ¡Hola, bichito! Solo me deja ir hasta aquí ¡Oh, my God! Anda, que me iba a acercar A ver ¡Ay, no te has lavado los dientes! Bueno, vámonos Madre mía Vale Bueno, hemos hecho el primer acercamiento, ¿no? Nos falta de noche ir a buscar los calamares esos Hostia, ahora como subo Vamos a hacer una cosa Me da a mí que no vamos a tener que luchar con él Bueno, espero que no tenga que luchar con él Pero algo va a ser así curioso esto Ala, no hay nada, ¿no? ¿Esto es el pueblo del mar? No, esto no es el pueblo del mar Parfabar ¿No hay una cabinita para subir? Esto sí que es el pueblo del mar ¡Ay, qué pesado! ¡Oh, qué rabia me da ese bicho! Luchar no, creo Como mucho ser su pisco labis A ver Me voy hacia el barco, ¿vale? Let's go Primero encuentro con Godzilla Vale Y ahora sí que tengo que ir de noche Está guapa la nave, tío Parece que Godzilla está gravemente herido E intenta recuperarse No deberíamos interferir por ahora Seguiremos monitorizándolo Mediante la cámara de vigilancia Vale Me mola la navecita esa, tío Bien Guarida de Kaiju, vale Visión completada Muy bien Vale Y antes Finaliza el día y prepara todo Venga Pues volverá a entregar todos Lista de candidatos Vale O sea, viene más gente Hostia, hay uno con mucha habilidad En esmero Luego los contratamos a todos Vale Agüita Y vamos a por lo que nos falta Que si no Mal El concurso Y los concursos son divertidos A ver, ojo Aquí está yendo de peligro Es esto, vamos allá Hostia, empezamos, macho Venga Las latas del gato, tío Poco le he dado yo al gato de comer Si por mí fuera estaría muerto Y era gato A ver ¿Dónde podemos encontrar esos calmares? Ojo que aquí cualquier cosa que nos veamos Fasca Lo bueno es que me los va a indicar enseguida Bueno, es un tiburón Vamos a por él Venga Esto me va a dar bien Mira Mira Ahí arriba tenemos uno Zap Guay De esos me faltaba uno más, ¿no? Y ahí tenemos Oh Qué bueno Bim Oh Bim Bim Mal Ah, ya Escurridizo Escurridizo No Otra vez, tío, cabrón Corre, maldito Caray Caray Eh, ahí le he dado bien Caray Uh Bien Vale Y me quedaba uno, me parece Puede ser Ah, no Lo tengo todo ya Perfecto Vale Pues Lo tengo todo Pues nada Vamos a subir Bueno, pues voy a coger más cosas Pero es que no tengo experiencia dos veces de noche Así que nada Tiramos, tiramos Quiero ir a ver a historieta Globo y espinoso ya, tío Además, mola porque cuando lo coges inflado Te lo guardas Como si te copiara Vale Pues vamos al Vamos a Vamos a Vamos al restaurante, tío Lushy Y luego ahora hay que ir a ver los pescados Que debe estar eso Y la comida para Otto Ojo que tenemos Concurso No sé si me dará tiempo la comida para Otto también Pero aquí llega el nuevo concurso de culinario Vamos allá Let's go Hola a todos Os habla Yui del canal NDC Es el día en que todos hemos estado esperando Hoy Un viejo conflicto terminará con la victoria de uno de estos dos chefs Bancho, ¿estás preparado? Sí Pastro Sono pronto Empecemos Perfecto Pues desafía al chef Comienza ahora Y ahora Y a mi derecha Tenemos a Bancho Propietario de Bancho Sushi A mi izquierda El colega italiano Que a ver si es capaz de hacer Uy Que cara tiene la otra Maldita sea Un poquito El Pasterini Venga vamos allá Prepara el calamar 3, 2 Ya empezamos Venga va Tope, tope Vamos Buenísimo Hostia es complicado esto Esto va muy rápido Perfecto Va muy rápido Tengo que asimilar ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? Ah No Perfecto Añade los ingredientes De la sartén 1, 2 Y 3 ¿Cómo? 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 ¿Cómo entiendo nada? Ah Coño Vale Perdón Perdón Ya está Ya lo pillo Ya lo pillo Vale Vierte la tinta Mezcla los ingredientes Con la tinta No Perfecto Vamos allá Añade los videos Añade los Vamos Vamos No ¿Pero qué haces? Vamos Ah Que no tenía que esperar Que tenía que darle al botón No pone nada Darle al botón Tío O si lo pone No No lo pone Tío Ah si lo pone Hostia pero muy difícil Vale 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 Vas a flipar Italiano Vas a flipar Voy Qué hambre me está entrando Tío Por favor Como tu colega Tetris Ya te digo Hemos ganado Hombre Hombre Perdón No lo había visto Está pensando en el colega Del Tetris Tío 99 a 90 Pasta de tinta de calamares Humble Bancho Sushi Ha ganado de nuevo Maldita sea All right Mamma mía Esto es increíble Yo pasto Antigio van Y derrotado Por la competición De pasta La decisión del juez Es inaceptable Qué programa tan aburrido No merece mi tiempo Horrible Horrible sin H Suave super empeñated Y la señora esa Uf Ese tío se enfada con facilidad Aunque su carbonara Es fabulosa Diría que hasta increíble Me encantó la combinación De aeguan Del guanciale salado Con la suave salsa de yema No sé lo que es guanciale Simplemente celestial Entonces ¿Por qué no ha ganado Vincent? Señorita Lois ¿Sabes por qué se usa La tinta de calamares En la cocina? ¿Qué? No es por el color Aunque ¿Por qué quería nadie Usar un color así? Pues no señorita Lois El aspecto es solo Una de las razones La tinta de calamares Recuerda al sabor natural Del agua de mar Cuando probé la pasta de bancho Me vi sumergido En un oscuro y delicioso Y Delicioso mar Pasta negra Y criaturas marinas Nocturnas Esparcidas por el negro mar Me sentí como si estuviese Buceando desnudo Por la noche En un oscuro y silencioso mar ¿Pero por qué desnudo? Un buen sabor Es una experiencia Totalmente subjetiva Al fin y al cabo Hasta para un crítico como yo No es fácil ser objetivo Me gustaron ambos platos Por igual Sin embargo Le he dado más puntos a Bancho Por representar el tema Casi a la perfección Con cada minúscula parte De su plato Tu razonamiento No tiene sentido Además ¿Sabes quién es el mayor patrocinador En tu programa? ¿No? Por supuesto que lo sé Nolan Crawford El presidente del grupo BNC Y también tu padre Además Fue mi sensei ¿Conoces a mi padre en persona? ¿Cómo es eso posible? ¡Uh! Nos va a contar una historia Cuando era joven Trabajé en el restaurante De tu padre en Nueva York Por aquel entonces No era más que un aprendiz De cocineros sin experiencia Tuve suerte De que tu padre Me contratara Mi primer trabajo Consistió en cocinar Tortillas francesas Aunque el huevo Es un ingrediente Bastante común Es uno de los más difíciles De que dominar Es muy difícil Calcular el momento perfecto Para voltear la tortilla En la sartén Me estaba comiendo la cabeza Intentando averiguarlo Y justo en ese momento Alguien me dio un golpecito En el hombro Con una sonrisa En el rostro Era tu padre Nolan Crawford ¡Oh! ¡Menudo tierrón! Muy amablemente Me enseñó Cuándo y cómo Voltear el huevo Para obtener El mejor resultado Al mismísimo dueño Del restaurante No le importaba Perder su valioso tiempo Enseñando a un nuevo empleado Su creatividad Y pasión por la comida Me inspiraron muchísimo Siempre andaba buscando Nuevos sabores Y experimentando Con nuevas recetas Fracasó más veces De las que puedo recordar Pero al final Siempre lo lograba Ya veo Ahora es el líder De una gran corporación Por eso estoy seguro De que su pasión No ha cambiado Puedo sentirlo Señorita Lois ¿Por qué no pruebas La pasta de la pasta De la pasta de bancho Tú misma? Bueno Si insistes Mala mucho las animaciones Están muy chulas Oh my god Mira la cara Mira la cara Mira la cara Mira la cara ¿Por qué? Antes de tiempo Esta pasta es increíble No solo por el aspecto También refleja El sabor natural De cada ingrediente Y pensar que la la critiquen Sin siquiera probarla No valgo como crítica gastronómica No es culpa tuya Simplemente tenemos Una filosofía distinta Con respecto a la comida ¿Bancho? Sé que es una oferta Un tanto repentina Pero ¿Te interesaría Abrir una filial? ¿Una filial? Sí Otro bancho sushi Está claro que hay muchas personas Que aún no conocen La filosofía tras tu comida Pero si la prueban Aunque sea solo una vez Se les abrirá la puerta A una nueva dimensión culinaria Me gustaría que tuviesen Que tuviesen la oportunidad Tan extraordinaria Pero tu restaurante Es demasiado pequeño Es lo suficientemente grande Para mí Tu restaurante es muy conocido La gente vendrá a visitarlo En tropeo tarde o temprano Necesitas prepararte Para mantener la calidad De la comida que sirves Pero si abre una filial Le será más difícil Controlar la calidad de la comida Tiene empleados Que siguen a rajatabla Su filosofía ¿No? Alguno de ellos Podría ser el encargado De la filial ¿Has dicho encargado? No te preocupes Y confía en tu personal Saben bien lo que hacer Para estar a la altura De la reputación Que te has labrado Confía en tus empleados Y deja que más gente Compruebe su comida Pero si no tengo Ningún sistema de gestión Ni mucho menos fondos Para abrir una filial Con eso Te puedo ayudar yo Sé como gestionar Una franquicia Mi padre me lo ha enseñado A fondo Tengo las habilidades Y el dinero que necesitas No te pediré nada más A cambio Considéralo tu recompensa Por ganar la competición Bueno Un Bancho Sushi sin mí No estoy seguro De que sea buena idea Bancho Deberías intentarlo Sería un buen estímulo Para tus empleados Desarrollen sus habilidades Si eso es lo que pensáis Si eso es lo que pensáis todos No tengo lección Vale Abriré una filial ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? ¿Encargar tablones De madera o algo? No te preocupes Por la construcción BNC Company Se recuperará de ello Límite de asignar Al encargado Y decidir Qué servir Y con qué ingredientes Bancho Bueno Ya casi es hora Del turno de noche Terminaremos de construir La mañana por la mañana Tiene que ser una broma En cualquier caso Me he dado cuenta De que he sido intolerante En cuanto a nuevos Enfoques culinarios Se refiere Me disculpo Por haber escrito Aquella crítica negativa Sobre tu plato De ahora en adelante Ayudaré a difundir Tu comida por todas partes Volveré a contactarte Cuando la filial Este lista Para entrar en funcionamiento Caray Hasta luego Lucas Pancho Vale A ver ¿Qué me dices por aquí? Me has enviado algo ¿No? A ver qué es Agua de mar Cuando probé la pasta de bancho Me vi sumergido En un oscuro y delicioso Delicioso mar Pástame Agua de mar Cuando probé la pasta de bancho Me vi sumergido En un oscuro y delicioso Bueno Es lo que hay Eh Concuso ganado Vamos a la búsqueda Ojo Mira Estos están chulos Tios Vale Bolas de cari Calamar antártico Ojo Ojo el calamar antártico Bacalao polar ¿Qué es esto? Atún de letra Es que los atunes Tío Molaría No hay muchos ahora Supongo que va por temporadas O algo tío Yo que sé Vale Personal Teníamos a gente ¿No? A contratar Teníamos la lista de candidatos No sé si cogerlos a todos Tío Los voy a coger a todos Como a él Además le pagas una vez solo Eso es raro Me gustaría que tuvieras que pagarles cada vez Eh Venga otro anuncio de internet Venga más Pondremos más gente A tope Bueno Bueno A estudiar Les tengo que pagar Les tengo que pagar ¿Qué dice? Parece que Kyoko Kyoko Ha preparado algo Ah vale Vale Que ha hecho Vale vale De pez y globo estrellado La receta aprendida O sea Que aprenden como No sé Aprenden como platos O algo así Como va eso tío Vale Lo que voy a hacer Es enviarlos a todos A A comprar cosas tío Claro Todos estos Mira pues a Carolina Por ejemplo Es que no tengo sitio En el restaurante Tengo que conseguir Hacer un plato muy bueno ¿Vale? Para que me dejen Poner a más gente En el restaurante Pero no sé por qué Todavía no me dejan Vamos a ver Eh Perdón Vamos a enviarla Bueno Es que ves Ahora vamos teniendo Un poquito de todo ya Que eso está guay Mira Eh Vinagre negro Vamos a enviarla El vinagre negro Marcar Marcar Enviar Dos a por vinagre negro Venga Y ahora ¿Qué más falta Por aquí? Semilla de sésamo Miso Pues venga Vamos a marcar Esta Miso No, no Marcar ¿Cómo, cómo? Ah no, vale Perdón Estos Estos Y estos Vale Todo el mundo Tengo más enviados Que camareros El tal Billy No era El que decía El que decía A Dark Legend ¿Qué te refieres? Este ¿Qué le pasaba a ese? A ver Tenemos aquí Mira Ojo eh El sushi de verduras Que ya lo cobramos 825 Podría poner 51 sushi de verduras Y ganar mucha pasta Fíjate Son 825 Por 51 O puedo mejorarlo Para que valga 937 Pero me consumiría 15 De cada Venga Una mejora Una mejora Son 900 y pico Cada plato Que le daba Ah Que le daba Una receta especial Para subir de nivel Ah Pues luego lo miraré De Que aprenda más Vale Podría subirla más A 1050 Lo pasa que me quita Mucha tío Voy a esta vez Ganar pasta Vale O sea todo Es mucha pasta eso El sushi de verduras Tío es que es el que tengo avanzado Y es que mola mucho Vale Este que Bueno pues venga todos Esto va a dar pasta también Claro El calamar humboldt este Ya de por sí Mira Este también da pasta Tiburón cailón Del área gracia Ojo este tiburón también Porque ya de salida Da bastante dinero Este que le pasa El droskisklesklus Este Pues ese ponería Bajar A cogerlo también El droskisklesklus Mira 8 de este Mira Vamos a poner Todos estos Ya Claro Lo que pasa es que Dejaremos de tener Ese arroz Dejaremos de tener Las verduras Y Es que me voy a tener Mucho huerto Me voy a tener Muchísimo huerto Yo no sé Son baratillos Pero bueno Voy a meterlo ¿Tenemos todo? Venga Pues abrir Bancho sushi Let's go Gente Hombre Y está el colega Al que le vamos a hacer El plato Oh No lo podemos hacer El plato Por alguna razón Nos habremos cargado Algo Tío Algún ingrediente Que nos ha faltado Para el tío Del picante Ah Puede ser Podría ser Tío Qué lástima Vasavi Ya ha ido rápido A ver si el sushi de verduras Me ha dado que pueda tener más gente A ver, hoy ya hemos hecho pasta A lo mejor 30 o 40 mil ¿Cómo que 4 mil? No puede ser Un momento, un momento ¿Por qué tanta diferencia entre lo que yo pensaba? Porque la mejora Claro, no era Eran 900 Por 25 platos, ¿no? Ahora no lo he entendido Porque no he dado tiempo de servirlo todo, a lo mejor, ¿o qué? ¿Es posible que no vaya? Bueno, sí, ¿no? Hostia, ahora no lo he entendido ¡Ojo! ¡Uh! Mira que viene ¿Qué haces aquí a esta hora? Ya hemos cerrado Oh, siento aparecer tan tarde Pero es un asunto urgente Antes de nada, vayamos a zumbar y no Oh, oh Algo pasa ¿Qué ocurre, Mickey? Capto fuertes picos en las ondas cerebrares de Godzilla y... ¿Y? Se acerca otro objetivo gigante ¡Otro objeto! ¡Ojo! ¡Otro Kaiju! No estoy segura Pero se dirige hacia Godzilla a gran velocidad Debería ir a revisar la situación Dave ¿Podrías venir conmigo? ¿Yo? Sí, me resulta difícil hacerme camino por la Fosa Azula Así que necesito un guía ¿Y? No, no es nada Vamos con el submarino Quédate detrás de mí ¡Eh! Vamos con el submarino Atención No, ahora no hay problema con el oxígeno ¿Por qué has parado? Está guapo, el submarino Bueno, hay algo que debo decirte Ojo Lo cierto es que tengo talasofobia ¡Oh, miedo al agua! Bueno, al agua, al océano Profundo O, aunque pude superarlo en parte gracias a mi entrenamiento A decir verdad No estoy segura de poder dirigir este submarino de forma segura Dave, ¿te importaría dirigir el submarino por mí? ¿Qué? ¿El submarino? Sí, no es tan difícil Es similar a conducir a un coche Bueno, excepto de que este cuenta con una ametralladora Todo esto es muy repentino para mí No te preocupes Estaré aquí al lado para darte instrucciones Venga, yo quiero llevarlo A ver Ojo, eh He ajustado tu asiento para que tengas más espacio ¿Estás cómodo? ¿A qué te refieres, Mickey? Sí, no es tan difícil como imaginaba Me alegra oír eso Ahora vayamos a donde se encuentra Godzilla Eh, cómo mola Y tengo una metralleta, tío Oh Oh, oh Oh, my God Otra vez ¡Está vivo la gamba esta, el langostino! ¿Qué ha sido eso? Eso es, eh, mira Es un Kaiju con forma de langosta Hace tiempo tuve una pelea con Godzilla en la isla de Lechi Ahora que está débil quizá vaya detrás de Godzilla para vengarse Espera Esa cosa es gigantesca Y sus garras también dan mucho miedo Si no la paramos Pero no es Godzilla un Kaiju malvado que destruye ciudades No siempre A veces la criatura Godzilla protege a los humanos A veces va en contra de los humanos A veces en contra de otro Kaiju Eso es todo Ya veo En cualquier caso debemos proteger a Godzilla de ese Vira, ¿verdad? Sí, debemos alcanzar a Godzilla y despertarlo antes de que Vira lo encuentre Vale, pues pongámonos a ello Ay, ay, ay Oh, 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 oh Uy, que no se ha visto Se parece a la langosta esa que sale en Star Wars al principio Que va... Vira Ha notado nuestra presencia Vámonos con cuidado, Dave Vira Ojo, ojo, ojo Esto reacciona tarde Oh, my God Madre mía, por los pelos Creo que se ha dado cuenta de que nos dirigimos hacia Godzilla Vamos a enfrentarnos a ataques muy violentos Lo dejo en tus manos ¿Qué? 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 Oh, my God Oh, Dios mío Oh, Dios mío Por aquí Esa garra está bloqueando el camino Es hora de usar la ametralladora Rodolfo Langostino Llévanme a casa ¿Pero por qué no? Ah, coño Hola Como, como Un momento, un momento Es que no me dejaba apuntar, tío Disparo y se va para abajo ¿Por qué? No lo pilló Un momento, no lo pilló Es que no sé por qué Cuando disparo Dispara para abajo Churimi Ahora, ahora Vale, vale Qué raro Cuando disparas Se va para abajo Y luego corriges Bueno Oh, my God ¡Ku! ¡Eh! Vamos Turbulencias Mucha turbulencia Esto va loquísimo Oh, my God Oh, my God El ataque de Vira Ha bloqueado el camino Vamos a tener que usar la ametralladora Para eso Tenemos que activar un torpedo Oh, ¿un torpedo? Sí Nos ayudará a despejar el camino Ahora El torpedo Soy yo ¿Cómo? No he entendido nada Ah, coño Un torpedo Pero no me ha dicho que suelte No lo entiendo Tío La langosta se lo pilla Pero ¿por qué? Le doy al botón Que tengo que darle A ver Yo le doy a lo que me dice Y no sale ningún torpedo Ah, vale No es darle todo el rato Bueno Era darle una vez y ya está Genial El camino está despejado Bien Vayamos por ahí Hola Oh, lo tenemos detrás Oh, my God Lo sabía Es imposible que haya escapado A estas alturas No tenemos opción Derrotemos a Kaiju Creo que eso es más fácil decirlo que hacerlo Con tu habilidad para pilotar a submarinos Tenemos una oportunidad Claro, claro Llevo toda la vida Supongo que debes calcular Para que cuando te lance el torpedo No Ha sido click y ya está Pero como ponía una barra de progresión No sé Nada, era click Ya está Trata de usar los torpedos y la ametralladora ¡Epira! Me tiemblan los bigotes ¿Qué pasa? En teoría soy soldado Si me quedase sentado sin hacer nada No estaría cumpliendo con mi deber El año pasado Yo gané el primer puesto ¿Es momento de este? ¡Micky! Yo gané el primer puesto En el campamento de reparación rápido De submarinos de mi unidad Parece un campamento interesante Si se daña el submarino Presiona el botón de derecho Y lo arreglaré Vale Pues tú me estás arreglando ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! 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 Estoy reparando que si no esto... ¡Woo! ¡Hala! 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 ¡Vamos! ¡Hala! 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 ¡Aquí va! ¡No! ¡Repara, colega! Es que no me deja atacar a las veces que reparo Voy a repararme bien, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Cuidado de encargarme! ¡Ahí voy! ¡Ahí, oh! ¡Atrás! ¡Oh, no! ¡Salió corriendo hacia la superficie! ¡Se dirige hacia tierra firme! ¡La gente de la superficie está en peligro! ¡Volvamos! ¡Oh, no! Dave, ¿estás bien? Se escuchó un gran destruendo procedente del subsuelo Bueno, hay un gran monstruo langosta que planea atacar a Godzilla ¡Pero, ¿de qué estás hablando? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Bancho sushi! ¡No teníamos una filial! Pues me parece que... ¡Oh! Hablaba de eso ¡Esa cosa es descomunal! ¡Se dirige al bancho sushi! ¡Es terrible! ¡No podemos atacarlo con el submarino desde la superficie! ¡Uf! ¡Nos va a costar una pasta reparar esto! ¡Vaya! ¡No! ¿Se va a cargar el restaurante? ¡Ojo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A tope ¡Oh! ¡Ese es Godzilla! Parece que se ha recuperado del todo Pero su cuerpo está en llamas Creo que el poder de la fosa azul Está provocando que su energía se sobrecargue Se dirige hacia Elvira Está intentando detenerlo ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gochila contra Elvira! ¿Cómo? ¿Yo llevo el de Godzilla? ¿Cómo? Vale Usa los ataques de Godzilla para derrotar a Elvira Cada ataque tiene... ¡Voy a llevar a Godzilla! Cada ataque tiene una habilidad diferente Aferidad diferente Por ejemplo, defensa puede bloquear el ataque arremetida Pero no es efectivo contra ataque carrera Vale ¡Vale! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quinta sea! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me ha frenado eso! ¡No! ¡Maldito! ¡Oh, niño! ¡Me está matando! ¡No! ¡Eh! ¡Pero he hecho defensa! ¡Maldito bicho! ¡Descárgalo! ¡Pero no me deja tirar eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale Tengo que tirárselo ya sé cuándo Ya sé cuándo Cuando hace eso Que está haciendo ahora A ver A ver, a ver si lo hace ¡Ahora! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me ha fallado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí cuando hace eso Es que hay tirárselo ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Con las garras! ¡Toma! ¡No! ¡Nunca me deja hacérselo! ¡Nunca me deja hacérselo! ¡Qué rabia, tío! No lo voy a ver ese ataque ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Maldito! ¡Dale! 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 Último ataque En último momento ¡Maldita sea! ¡Cómete esa gamba! ¡Maldito que ostacio! ¡Dale! ¡Me gustan los ajillos! ¡Gemaditas al horno! ¡Oh my god! ¡Goshira! ¡He derrotado a Evira! ¡Una batalla entre caichos y gigantes! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Atención! No le gustaba esa nube No quiero que llueva ahora Y se pira Menos mal que Godzilla No causó demasiado daño Al pelear contra Evira Parece que el poder de la fosa azul También ha sanado por completo sus heridas Y es todo gracias a vuestra ayuda GeForce continuará monitorizando Sus movimientos Aunque es poca cosa Aquí tienes un regalo Para celebrar la batalla de hoy ¡Oh! Creo que será un bonito adorno Para tu barco ¡Ah! Bueno Pues adiós 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 ¡Guau! ¡Vaya día! ¡Cabeza de Godzilla! 1995 Misión completada Godzilla se enfrenta Hay pocas cosas que desconocemos en este mundo Estoy de acuerdo Y pensar que habrá caichos del tamaño de escondidos De ese tamaño de escondidos en algún lugar Bueno Menos mal que todo salió bien al final Por cierto Me pregunto si ese gran choque daño Ese gran choque daño al restaurante Tienes razón Iré a darle un vistazo ¿Vale? ¡Llama a Lois! ¡Ey señorita Lois! La filial está lista ¿Tan pronto? No hay quien gane al grupo BNC En cuanto a administrar negocios se refiere Visita la filial con Bancho Nos vemos pronto ¿Vale? Filial Ojo que nos vamos a la filial Y acabamos de llevar a Godzilla ¡Ojo! ¡Qué chulo! Aquí está la filial Tiene un rollo tropical No es exactamente mi estilo Pero combina bien con el entorno Está demostrado que este concepto Siempre funciona para restaurantes de la playa Deja que te explique cómo dirigir la filial Obviamente necesitarás empleados Para dirigir tu negocio Abre el menú personal de aquí abajo ¿Pero otro? ¿Esto es como es otro? ¿O sea, puedo llevar dos ahora? ¿En serio? Necesitas por lo menos tres empleados Para dirigir tu negocio ¡Oh! ¿Tantos necesito? Sí Porque ni tú ni Dave estaréis en la filial Así que tienes que contratar a un encargado Que supervise el negocio Y por supuesto También necesitarás empleados Para el comedor y la cocina Como en la sede central Pero por eso necesitas un mínimo De tres empleados Para abrir y dirigir la filial La filial ¡Un encargado! ¡Exacto! El encargado es lo más importante Y es que el número de ingredientes disponibles Y la cantidad de clientes que tengas Dependerá de las estadísticas de tu encargado Te recomiendo que le des la posición de encargado Al empleado con las estadísticas más altas ¡Oh! ¿Se asignó un encargado? ¿Dirigirá el negocio por su cuenta? ¡No! El encargado no puede dirigir el negocio Sin cumplir con la política de gestión De la sede central Necesitas crear una política de gestión Para guiar al encargado Y éste se encargará de preparar el menú De acuerdo a sus instrucciones Así que podría indicarle al encargado Lo que puede servir o no ¿No es así? Por ejemplo Podría pedirle que sirva platos caros O platos con muchos ingredientes primero Sí, eso es Hablemos de ingredientes Abre el menú ingredientes de aquí abajo ¡Uh! El grado de tu encargado Determina los ingredientes Que podrás usar en la filial Echa un vistazo a los ingredientes disponibles En este momento Y pronostica cuánto esperas ganar Bueno En estos momentos Parece que no hay ningún ingrediente disponible Eso es porque aún no está abierta Puedes traer ingredientes Desde la sede central O el criadero de peces En cualquier momento ¡Buah! ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué no usas el botón Entregar de ahí abajo? Aprende cómo entregar ingredientes Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora ¿No? Un poco Podrás enviar o recibir ingredientes desde aquí Como ya he dicho Tu encargado no puede usar ingredientes De grado más alto que el propio Estoy segura de que ahora entiendes Cómo debería seguir la filial Hombre, pues la verdad es que no mucho Pero bueno Ahora tengo un segundo restaurante Eso significa que ganaré el doble Solo si tiene éxito Te lo recuerdo Veremos cómo se desarrolla, ¿vale? Deja que más gente descubra Tu revolucionaria cocina Estoy segura de que disfrutarán Mucho de tus recetas Macho sushi ha abierto una nueva filial Asígnale un encargado Y a algunos empleados Y envía los ingredientes necesarios Para que el negocio funcione Ya, pero el tema de ingredientes Si los tengo que conseguir Si ya duras penas tengo para el otro Está guapo este sitio Pero entonces el otro ¿Qué pasa? A ver, personal Pero, ¿y el personal del otro? Aquí tengo gente de sala de espera Claro Pero están regresando Vale, vale De momento no me deja No me deja porque están todos ahí currando Vale Bueno Oye Bueno Lo vamos a dejar por aquí No sé Es curioso Me enteraré de cómo funciona esto Pero tenemos otro restaurante No sé si ahora se puede ir a los dos a la vez Por ejemplo Y ahora yo me voy para acá Banco, sushi, granja A ver Si me voy a sushi Vale Que está aquí Bancho también Revisar filial Ojo, ¿eh? Y si yo ahora me voy Aquí Ah, puedo ir a filial Vale, vale O sea que puedo Ah, mira Está ahí abajo Míralo Bueno, vale Entonces Nada Ya por último Solamente por mirar una cosa No curiosidad Ah, no me deja Ah, sí, aquí Si yo me voy a Cookstab ¿Puedo ya, por favor Subir de nivel? Ahora sí puedo Mira Ya lo he superado All right Ojo Sube de nivel Nuestro restaurante Cookstab Rating Es posible que puedas subir otro Nivel ahora mismo Platinum conseguido Se añaden nuevas recetas Tengo aquí nuevas recetas Vieja cocina Colorada a la brasa Con vinagre Bonito Lántico tal Udón de caballito de mar Ojo, ¿eh? Udón de caballito de mar Podemos ganar pasta con eso Porque hay muchos caballitos de mar Pez loro Tengo más wasabi Como máximo Más cantidad de wasabi Un espacio más en la cocina Y nuevos interiores Ojo Es que puedo subir otro Premio Ah, no No puedo ¿Por qué? ¿Qué me falta? Ah, me falta esto Sabor perfecto Subirlo a 375 Entiendo que es Lo que he hecho Con el sushi de verduras Vale Ah, hay más seguidores Todo el rollo Vale, vale Muy bien O sea que podría poner A otra persona a cocinar Bueno En la cocinar Ojo Y no en la cocina A ver No Contratación en curso Claro, ¿cómo se pone? Es aquí, ¿no? La gente No sé cómo podría asignar Más gente Ah, mira Esto es lo de los ingredientes Todo lo que tengo ¿Esto qué es? Vale Esto Ah, mira Esto cuenta Incluso los que tengo guardados ¿No? Tengo 29 de estos Bueno, ya que dijera ¿Dónde están? Por ejemplo Esto Vale Esto es el Vale Nuestros viveros Y esto es nuestra pecera Entiendo, ¿no? Vale, vale O sea que los viveros Ahora sí que los puedo sacar de aquí Vale, vale, vale Bueno Muy bien Nada Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que ahora ya Son las 12 Así que En principio Esto es todo por hoy Bueno DLC Cortito Pero Gracioso Hubiera molado que todo el juego En general Hubiera sido así como más Acción todo Más comprimidito como este Ha estado muy chulo La verdad Me ha hecho gracia Ver de nuevo a Bancho No me lo esperaba tan pronto Mira El lado de la filial Ya conectaré más adelante Con el juego y tal El miércoles voy a mirar Que tengo Tengo muy difícil decisión Tengo un montón de juegos por ahí Me gustaría uno cortito Una aventura gráfica A lo mejor Full Throttle Quien sabe Ya veremos Pero tengo como muchos ahí Por dando vueltas Y Cambian un poquito Así que nada De momento lo dejo por aquí Gente de Youtube Si habéis llegado hasta aquí Oye Un like Un suscribirse Un darle a la campanita Y toda la historia Estaría bastante guapo Un comentario Estaría bien Ahí por los Youtubes Y bueno Deciros que no vais a ver La fabulosa charla Que va a haber ahora Increíble Super intelectual Y divertidísima La par que elegante Y vais a ir a los títulos De crédito Pero bueno Cuidado Quedaros hasta el final Porque hay un chiste de mierda De momento le voy a dar al botoncito Y nos vamos fuera Let's go Veis gente de Youtube No habéis visto nada Lo habéis perdido Marita sea Es super interesante Madre mía Los de punta se me han puesto Y ahora viene el chiste de mierda Vais a flipar de lo malo que es Por cierto Los chistes están todos en Discord también Los que voy poniendo así últimamente Están en Discord Dice ¿Sabes cómo se llama El papá del príncipe azul? Se llama Blu-ray Es que yo Siempre que lo aviso Siempre me sorprendo De lo malo que puede llegar a ser Venga El miércoles otro mejor Un poquito mejor Un poquito Y el viernes ya son la hostia Ojo este viernes Que no sé si podré venir No lo sé Es posible que sí Es posible que no No lo sé Porque empiezan las fiestas en el pueblo Y estoy en Estoy en la barra Del bar Durante unas horas Así que De encargado con otros O sea que me hace la risa En fin Miércoles más Hasta luego Adiós